Los 5 carros con colaboración de la Secretaría de Gobierno en la Escuela Municipal de Oficio de San Roque ya están reparados, estamos viendo para ir probando con algunos el tema de las ruedas y bueno, readaptándonos a las inquietudes que nos van planteando ellos mismos para que la actividad sea cada vez más sostenible. Esto es por única vez, por estos 5 carros que se rompieron la idea es que funcione como una especie de taller. No, no, correcto. Incluso tenemos un propio emprendimiento en Caracol con cartoneros reconvertidos donde hay una escuela de soldadura. Así que por una cuestión de que los otros se están montando y que son aprendices los que están allí, lo hemos hecho con gente más de experiencia en lo que es la Escuela San Roque, pero también tenemos a disposición los talleres municipales. ¿Hay alguna idea de por qué se rompieron? ¿Porque se excedió el peso? ¿Porque las ruedas por ahí no son del todo buenas? Entendemos que no es un problema de peso, si la capacidad está aprobada, de lo que se puede transportar. El tema es el material que se lleva adentro. No es lo mismo 200 kilos de cartón que una heladera de 60, 70 kilos que con la resiliencia en el asfalto por ahí las soldaduras se quiebran. Pero bueno, lo iremos puliendo a medida que vayan surgiendo los inconvenientes. ¿Piensan en seguir trayendo estos carros? ¿Se van a modificar o van a venir otros? Mira, estos carros son los que de última terminamos conviniendo con la gente de Buenos Aires y se adapta perfectamente a la necesidad de los 66 cartoneros reconvertidos porque están trabajando en tres turnos y bueno, con esta cantidad alcanzan. Seguimos, creo que ya estamos viendo una licitación para lo que es el proyecto de la bicicleta ecológica para que pueda haber otros oferentes no solo Nicolás García Mayor y bueno, si ese es el futuro será y si no, iremos buscando todas las alternativas que puedan ayudar a los cartoneros a que puedan realizar esta actividad con otra lógica que no sea la que venían haciendo con la tracción equina. Si bien es cierto que de un empadronamiento general de aproximadamente 200, todos han hecho alguna otra alternativa, han hecho otros medios de locomoción o han reconvertido su actividad pero aquel que se quiera acercar y que por supuesto demuestre que pertenecía a la actividad va a ser contenido como cualquier otro.